Mi nombre es Marcelo Danza, soy profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Hola, mi nombre es Agustina Guinó de Buismenú, soy paticier y junto con mi hermana Monique tenemos un local de pastelería que se llama Monette. Conaprole nos convocó a mí como paticier y a Marcelo como arquitecto para homenajear la arquitectura uruguaya en el Día del Patrimonio. Bueno, cuando recibimos la convocatoria de Conaprole nos entusiasmó muchísimo por lo que significa la idea de mezclar gastronomía con arquitectura. Buscar asemejar ingredientes a cosas arquitectónicas. El leche tiene que estar, es untuoso, es dulce leche en Uruguay, no puede faltar. Puede pasar cualquier cosa y sinceramente me voy a entregar a lo que sea. Agustina Guinó, llegó el momento más difícil. ¿Cómo hacemos para llevar este homenaje a la arquitectura moderna a un postre? La base yo le haría el chocolate por un tema de colores. Y esto es todo dulce leche. Esto es todo cheesecake de dulce leche. Estos son todos discos de chocolate blanco. El dulce de leche como algún modo el aglutinante de todo esto, la base, el sustrato, con esta cheesecake de dulce de leche. Después el dulce de leche le va dando unión y estructura y después se despliega en el plano superior en este homenaje a la arquitectura moderna. Buenísimo. Buenísimo.